El trabajo que cada uno de ustedes está haciendo es un gran trabajo por el bien de esta obra y sobre todo los estudiantes. Que sigamos adelante formando estos jóvenes en los valores cristianos, los valores humanos, ¿no? Y eso nos apasiona como nuestra misión, formar estos jóvenes y lanzarlos en la cultura y la sociedad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.